Acabamos de estar farmeando las reliquias de Sebaoth. Y como de costumbre, siempre que me pongo a farmear reliquias, me preguntáis por qué dejo que rompan una, dos, tres... ¿Por qué dejo que rompan nexos en interrupción? Sencillo. Tenemos aquí los drops de la Axie S17. La explicación de esta web ya está en otro vídeo, no va al caso. Pero en este caso teníamos Luapolo, que es donde estábamos. Tenemos rotación B. Aquí también tenemos en rotación C, pero es menos probable, por lo tanto nos interesa rotación B. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funcionan las rotaciones en interrupción? ¿Por qué dejaba que rompiesen dos, tres, dependiendo de si me interesaba hacerlo más rápido o no? Pues sencillito. Aquí está el Excel. De hecho, ya estáis varios de vosotros aquí dentro, por lo que veo. Aquí tenéis la tabla de drops que acabáis de ver. Eso está aquí, con buscador. Ahí podéis buscar cualquier drop de Worfing, cualquiera, va a aparecer ahí. Y aquí podéis buscar la tabla de drops oficial de Worfing. La tabla de drops oficial es muy confusa, porque está en cada misión con todas sus recompensas y con sus porcentajes. Es muy liosa. Mejor con buscador, que es la que acabáis de ver, que esa lo que os va a hacer es buscar algo y os pone dónde sale y con qué probabilidad. Yo no la uso para drops en general, yo la uso solamente para reliquias. Pero bueno, ya digo, eso ya lo mostré en su día en otro vídeo. Ahora bien, ¿cómo funcionan las rotaciones? Porque eso es importante para entender esa tabla de drops. Porque por mucho que tú veas rotación A, B, C, ¿qué significa? Tenemos primero que entender dos tipos de misión. Rotaciones infinitas y rotaciones no infinitas. Las rotaciones infinitas son misiones en las que tú entras y puedes estar 5 minutos, 10, 3 horas, 20 horas. Lo que te apetezca, lo que aguantes. En fin, esas son las rotaciones infinitas que tú entras y estás todo el rato, todo el rato, todo el rato con las misiones. Por regla, generan en la gran mayoría de esas misiones las rotaciones A, A, B, C. Por lo tanto, si una recompensa te pone que es rotación B, como acabamos de ver en las líquidas de bot, querría decir que es A, A, B, C. Por lo tanto, sería la tercera recompensa. A, A, B, C, tercera recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Que si fuese una supervivencia, ¿cada cuánto nos dan recompensas en supervivencia? Cada 5 minutos. Por lo tanto, 5 minutos A, 10 minutos A, 15 minutos B, 20 minutos C. Y eso se repite hasta el infinito. A, A, B, C, A, A, B, C. Cada vez que dan una recompensa, cambia de rotación. Entonces, en supervivencia, ¿cada cuánto te dan recompensa o te permiten extraer? Cada 5 minutos, lo acabo de decir. Defensa, 5 oleadas. Interceptación, cada ronda. Excavación, cada excavadora completada. Masagra de santuario, cada 2 zonas. Eso equivale a 5 minutos, como si fuese una supervivencia. Porque cada zona son 2 minutos y medio. Deserción, cada 2 escuadrones escoltados. Salvento infestado, cada ronda. Orphix, cada 3 Orphix destruidos. Armajeón del vacío, cada 3 oleadas exitosas. Importante. Cascara del vacío, cada 4 exolizadores purgados. Inundación del vacío, cada 3 rupturas selladas. Estas son las rotaciones normales. A, A, B, C. A, A, B, C. Y esto va todo el rato. Primera recompensa, A. Segunda, A. Tercera, B. Y cuarta, C. Y así hasta el infinito. Ahora, tenemos los ciclos especiales. Que no es A, A, B, C. Sino que varían en función de lo que puede ocurrir en la misión. Por ejemplo, interrupción, que es donde siempre hay dudas. ¿Por qué estaba yo defendiendo una o dos ahora mismo para farmear la reliquia de Sebagoz? Porque sale en rotación B. ¿Cuándo es rotación B? Primera y segunda. ¿Qué quiere decir eso? Nexos defendidos. Por lo tanto, en primera ronda, estos son los números de nexos defendidos. Si estamos en la primera ronda, si defendemos 1, 2 o 3 nexos, equivale a rotación A. De hecho, mejor así. Vamos a hacer zoom que si no. Entonces, en interrupción, 1, 2, 3 nexos, rotación A. Cuando ya defendemos el cuarto nexo, es rotación B. Por eso, cuando vamos a farmear algo en interrupción que sale en rotación A, no interesa. Porque solamente vamos a poder hacerlo durante las tres primeras rondas. Ya que, en la primera ronda, defendiendo de 1 a 3. Segunda ronda, defendiendo 1 o 2. Y tercera ronda, defendiendo solo 1. A partir de la cuarta ronda, no va a haber rotación A. Por eso, no interesa interrupción. Pero, para B y C, interesa muchísimo interrupción. Porque, a partir de la cuarta ronda, siempre vamos a tener rotación B y C, dependiendo de la que defendamos. Primera ronda, 1, 2 y 3, rotación A. B, la cuarta defendida. Segunda ronda, si defendemos 1 o 2, sería rotación A. Si defendemos 3 o 4, rotación B. Tercera ronda, defendemos 1, rotación A. Defendemos 2, B. 3, B y 4, C. Aquí, lo importante. Cuarta ronda, hasta el infinito. Defendemos 1 solo nexo, todo el rato, rotación B. Yo recomiendo defender el primero. Por si se hace muy lento, defendemos el último también. Y así garantizamos rotación B. Pero bueno, si ya es cosa personal mía. Que defendemos 3 nexos o 4 nexos, rotación C. Entonces, en el caso de interrupción, varía en función de los nexos defendidos. Pero con que tengáis esto claro, ya sabéis, siempre decís, a ver, estoy en la segunda ronda. ¿Cuántos nexos tengo que defender para rotación B? 3. Mínimo 3. 3 o 4, pero mínimo 3. Y ahí ya te lo garantizas. Luego, otras rotaciones con ciclo especial. Arbitramientos. Porque tenemos A, A, B, C infinito. De igual la misión que sea, siempre va a ser C infinito. Supervivencia, a partir de los 20 minutos, C infinito. Entonces, bastante interesante, ¿no? Y luego, índice varía en base al riesgo. Ya que si tenemos la misión de riesgo bajo, sería rotación A. Riesgo medio, rotación B. Y riesgo alto, que es el que solemos hacer casi todos por forma de créditos, rotación C. Y ya, para terminar, rotaciones no infinitas, que son misiones normales, como espionajes, vacío granum, en fin. Cualquier tipo de misión. Tenemos contratos de mundo abierto. Cada 150 minutos, importante, cambia el ciclo del planeta. Por lo tanto, cambiaría las posibles recompensas. Ese ciclo, cada 150 minutos, va a ser ciclo A, ciclo B, ciclo C. Cada 150 minutos, cambia. Entonces, la única manera es revisar en la wiki en qué ciclo nos encontramos o en qué ciclo va a aparecer. Por ejemplo, si vemos las recompensas de los contratos y decimos, vale, estas recompensas pertenecen a rotación B. Pues ya sabemos que ahora mismo estamos en el ciclo B. Sabemos que en 150 minutos será el ciclo C, no la siguiente rotación. Entonces, bueno, hay que esperar mucho para ir cambiando de rotación en el caso de los contratos. Pero bueno, ahí lo tenéis. Espionaje. Varía dependiendo de los éxitos. Uno, dos o tres espionajes exitosos sería rotación A, B o C. Dependiendo, ¿no? Decimos primero éxito. Uno, dos o todos. Vacio Granum. Depende de los enemigos matados. De base son 25 por jugador. Por lo tanto, entras solo. 25, 50, 75. Rotación A, B o C. Estás viendo que para farmear, yo qué sé, una parte de la estrofa o una parte de protea, yo qué sé. Es en rotación C. Pues sabes que tienes que matar 75 enemigos. 25 más por jugador. O sea que cuanto más jugadores entren, más va a crecer los enemigos matados. Y luego ya tenemos las misiones faltantes, que son capturas, exterminios, todo eso, que no tienen rotaciones. Una ascensión, por ejemplo, tampoco, porque es simplemente posibilidad de que toque y punto. Pero no hay una rotación como tal en la que dependiendo de lo que haces ocurra una cosa u otra. Entonces yo creo que ya más o menos han quedado claras todas las rotaciones de los drops de Warfing. Tablas de drops oficiales. Tablas de drops con buscador, que es la que hemos dado antes. Y lo importante, interrupción, que es lo que suele generar confusión a todo el mundo. Dependiendo de los nexos defendidos en cada ronda. A partir de la ronda 4, que es lo que interesa. Uno o dos nexos defendidos. Rotación B. Tres o cuatro, rotación C. Creo que no me queda nada por mencionar, porque cuando hice esta tabla busqué en la wiki todas las misiones con todas las rotaciones y todo. Y lo reuní aquí para que lo tengáis todo facilito, de fácil acceso. En la descripción vais a tener esta tabla, por si queréis guardarla e echarle un vistazo. Y nada más, creo que no me queda nada más por mencionar de las rotaciones de Warfing, los drops y demás. Ahora ya, gracias a esto, ya podéis decir, a ver, es que resulta que lo que quiero farmear es en defensa, en rotación B. Pues ya sabes que cada cinco oleadas cambia. Por lo tanto, como ya sabes que es A, A, B, C. Si tienes que farmearte algo en defensa, rotación B, pues sabes que cada cinco cambia. Pues serían 5, 10, 15. Oleada 15 te va a tocar lo que estés farmeando. Así que, nada más. Ey, ¿quieres un regalo? Mira en la descripción, corre, que quedan pocos. Y bueno, mientras miras tu regalo, he darte las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, puedes apoyarlo con un like. Y si quieres que mi contenido es de calidad, puedes hacer clic justo aquí. Y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo. ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno, pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este. Oye, espera, no te habrás olvidado de reclamar el regalo, ¿no? Recuerda mirar la descripción antes de irte. Nos vemos en la próxima. Adiós.